Hola amigos que tal un saludo a todos bienvenidos de vuelta en esta ocasión les quiero mostrar una tabla en la cual les estaré mostrando la potencia que ustedes requieren para derribar una presa por si ustedes están tratando de comprar un rifle para derribar por ejemplo conejos pues les voy a mostrar la potencia que requieren y así se ubiquen si ese rifle le sirve o no le sirve entonces pues vamos a ver desde las presas más pequeñas hasta las presas más grandes que podemos derribar con rifles de aire y pues sin más que añadir comencemos con el vídeo pues comenzamos con las presas más pequeñas tales como vemos aquí que es el ratón y el chilero un ave muy pequeña y el ratón también es un animal muy pequeño entonces pues la potencia que requerimos es de 1.80 como mínimo y pues el máximo pues la que ustedes quieran los pies por segundo también 200 pies o más el mínimo 200 su resistencia a estos dos animalitos pues es muy baja ya que podemos tirarles en cualquier parte del cuerpo y va a ser una herida letal enseguida nos encontramos con aves como la paloma y el cuervo para los cuales requerimos una potencia mínima de 8.50 joules en ambas y pies por segundo 450 o más su resistencia es baja media ya que son un poquito más grandes pero igual igual forma podemos tirarles en cualquier parte del cuerpo y el tiro va a ser letal continuamos ahora con presas un poquito más grandes tales como la ardilla la cual requiere 10.50 joules de potencia como mínimo para poder ser derribada 500 pies por segundo o más su resistencia es baja o media ya que un tiro en cualquier parte del cuerpo pudiera ser letal pero de preferencia tirar en la cabeza cuello o corazón enseguida nos encontramos con dos animales que tienen características muy similares los cuales son el conejo y la liebre y pues para poder derribar estas presas necesitamos una potencia de 15.50 joules como mínimo 600 pies por segundo o más y su resistencia es media para poder derribar estas presas tenemos que tirar en la cabeza en la cabeza en la cabeza en la cabeza en el cuello y así el tiro será letal continuamos con el mapache el cual para poder ser derribado requerimos una potencia de 24 joules como mínimo 750 pies por segundo o más y su resistencia es media para poder derribar esta presa requerimos de dar un tiro en la cabeza o en algún órgano vital de su cuerpo continuamos con animales ya un poco más grandes como es el caso del zorro para el cual necesitamos 47 joules como mínimo 850 pies por segundo o más y su resistencia es alta es recomendable utilizar carabinas de gama alta de preferencia psp aunque pudiera ser derribado con un nitropistón si la distancia a la que disparamos no es muy larga para que el tiro sea letal hay que apuntar en la cabeza y pues así es como llegamos hasta el jabalí el cual requiere 90 joules como mínimo de potencia para poder ser derribado 1000 pies por segundo o más y su resistencia ya es alta para estos animales si necesitamos un rifle psp y el tiro para que sea letal tiene que ser en la cabeza y bueno pues aquí ya les he mostrado la potencia que ustedes necesitan para derribar presas tan pequeñas como lo son un ratón y un chilero hasta llamas grandes como un zorro y un jabalí para que ustedes se den una idea y sepan cuál es el rifle adecuado para la presa adecuada la potencia necesaria y pues espero que este vídeo les haya servido les haya gustado si es así pues regálenme un me gusta nos vemos hasta la próxima hasta luego